¡Ella! ¡Maria del Carmen no llores! ¡Maria del Carmen no llores! ¡Maria del Carmen! ¡Que estás con el mazareno agarrao de tu canto vero! ¡Solo, un curtainнулero! ¡Maria del Carmen no llores! ¡Maria del Carmen no llores! María del Carmen lloraba, pues se murió el caballero ¿A quién le dio la cadenita? Con el Cristo del Nazareno María del Carmen lloraba, pues se murió el caballero ¿A quién le dio la cadenita? Con el Cristo del Nazareno María del Carmen ya no llore más, el hombre a quien amaba se fue con el Nazareno María del Carmen deja de llorar, dicen que tener la mano es listo de tu cabello María del Carmen ya no llores más, María del Carmen deja de llorar María del Carmen ya no llores más, María del Carmen deja de llorar Carmencita Jara, esta es tu cumbia María del Carmen lloraba, pues se murió el caballero ¿A quién le dio la cadenita? Con el Cristo del Nazareno María del Carmen lloraba, pues se murió el caballero Aquí le dio la cadenita, con el Cristo del Nazareno María del Carmen ya no llores más, el hombre a quien amaba se atacó en el Nazareno María del Carmen deja de llorar, dicen que tener la mano es listo de tu cabello María del Carmen ya no llores más, María del Carmen deja de llorar María del Carmen ya no llores más, María del Carmen deja de llorar María del Carmen ya no llores más, María del Carmen deja de llorar María del Carmen ya no llores más, María del Carmen deja de llorar ¡Qué linda es la música de mi tierra, compay! ¡Bravo! ¡Qué buen tema! Se me puso la piel chinita porque quien conoce la historia y la letra dice, claro, un aplauso otra vez para esa letra fabulosa. Un placer tenerlos acá, chicos, vénganse todos para acá, ya nos vamos y regresen muy pronto. Claro, Nathalie, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Mauricio, a toda la gente de Orgullo Grupero, aquí estaremos terminando, trayéndoles a ustedes la culminación de toda la producción que son 13 temas, esto es una primicia, así que esperen los 13 temas para enero, si Dios quiere. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Au! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!